Y tenemos un entrevistado, un ex-pogador, que dejó una gran imagen pasando por esta situación, y me estoy recibiendo a Roberto Monseolar. Te saluda Roberto Alonso, ¿cómo estás, señor Roberto? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. Decirle, vos ahí en Córdoba, ¿en qué fase están o qué es lo que pueden hacer que nos podamos hacer nosotros? Sí, acá creo que ya están en la fase 4, ya hay reunión familiar y todas esas cosas. En Córdoba capital, en Córdoba, digamos, ya saliendo del capital de Córdoba, ya tienen un poco más de termiso. Tienen restaurantes abiertos, barrios abiertos, ya es como que está un poco más liberado toda la parte saliendo de la ciudad de Córdoba. Pero bueno, el tema de fútbol, están haciendo únicamente los que están afiliados, digamos, los que tienen compromiso importante como creen la natación, el tenis, algo importante para hacerlo individual en este evento, ¿no? Claro, ¿y vos en este momento no estás obligado al fútbol? No, 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 yo después que dejé el gol fútbol ya me salí en un tema fútbol, así que yo estoy en otro rubro que salón de fiesta infantil y también con problemas, pues lógico, uno tiene salón de fiesta y nosotros calculamos hasta septiembre, vamos a estar sin trabajar y bueno. Pero bueno, son cosas que han pasado que no es normal en una vida. Eh, vos siempre la luchaste y en muchos casos hasta prácticamente has abandonado el fútbol, después volviste, o sea que saber lo que es luchar desde el chico con esto. Sí, es lógico, uno arrancó ya, encima arranqué de grande, ya arranqué los 18, ya jugando fútbol recién, antes no había hecho nada, nada de lo que era de la edición interior, pero bueno. Pero el tema del fútbol es como todo, uno quiere volver a jugar, ya sé que es difícil volver al ritmo, te lleva mucho tiempo, pero estás hablando de una enfermedad, de una epidemia que no es fácil, no es simple, no tiene vacuna y bueno, así están con los problemas que hay juntadas. En Buenos Aires creo que están mucho más complicados que acá porque abren un poco una llave de agua para que salgan un poco y salen todos juntos y bueno, así el quilombo que tienen también, por eso te digo, es una epidemia que hay que tratar de llevarla, no es fácil y hay que estar preparado para esto porque creo que hasta que no salga la vacuna no van a estar todos preparados, pero por eso te digo, yo también tengo problemas porque hasta septiembre creo, y si está como está, pues hasta septiembre no tengo laburo y no puedo comer todo, así sin rechazar nada, pero bueno, es difícil. Roberto, Daniel, ya más yo te saludo, abrazo a ver, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Un gusto, muy bien. ¿Y cómo es esta cuestión de... Bueno, que tocó a vos en la vida, digo, ingresar, ingresar en el tema de la microcultura a los 18 años, si iban a ser inferiores, esto marca el resto de la carrera de un futbolista que lo hizo inferior y me estoy acordando del caso de la Torre también, que es un caso similar, esto te marca en algo que hace diferente, se siente, ¿es así? Lo que pasa es que uno no jugaba, bueno, por ahí no tenía posibilidad, no deseaba ir a un club, no lo veía, entonces yo de los dos años a trece, me acuerdo que jugaba con un tipo de treinta años, jugaba allá, ya jugaba con las grandes en el barrio, y en el barrio es complicado jugar, digamos en el potrero, es difícil jugar ahí. Y uno dice que... Gracias a Dios tengo la casa y la abuela, y al lado sigue estando el alcance, que no me la han sacado todavía, así que está bien. Por eso digo que uno por ahí, al tener un poco más de eso, más de potrero, más de esas cosas que ahora no se ven, uno creo que atende un poco más, ¿no? ¿Por qué en su año se llama el chofer del diablo? El chofer del diablo. Primero me habían puesto Randy Mambole en ese momento, y después el chofer del diablo, y como quedo el chofer del diablo muy largo, quedo diablo nomás, dice... ¿Y eso por qué era Roberto? Bueno, pues ya tenía moto, y se me hacía tarde en el día para ir a práctica, y llegaba un compañero, le pasa siempre a buscar al chico para ir a práctica, y se me hacía padre, y nunca me gustó llegar tarde en la práctica, así que se le era un poquito más de lo normal, para llegar a un horario, pero eso fue lo único. Fue la mañana, por eso quedó el chofer del diablo, digo. Cuando viniste acá a Buenos Aires, a San Lorenzo, precisamente, de Córdoba, vos decías que, o escuchado, que prácticamente nunca había sostenido a Buenos Aires, y que, bueno, la vida obviamente era completamente distinta, y que el bambino te ayudó mucho en esa época, para asignatarte, y para poder hacer la carrera que después hiciste. Sí, 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 pues, lógico, es muy distinto de estar en Córdoba, o estar fuera de lo que es Capitán Federal, porque es otro ritmo, otra cosa, yo me acuerdo que iba a practicar, volvía, dormía, comía en el hotel, y me volvía a dormir, siempre en las mismas cosas, no salía de ningún lado, tampoco era de irme a dar vueltas, así que vivía, estuve como 20, 30 días encerrado en un hotel, y vivía en la práctica y el hotel, y eso, el bambino por ahí lo veía, sabía cómo era, sabía lo que yo podía dar, el tema de la práctica, me asusté o me puse una mano para no practicar, así que me daba la posibilidad de tomarme uno o dos días más, porque yo solo quiero el plantel, así que por eso, eso me ayudó muchísimo, y aparte, yo te estaba hablando con chicos que han jugado conmigo, en ese momento, porque él cumple 25 años de la vuelta de San Lorenzo, en ese momento, entonces, en ese cuerpo técnico de Víctor Reyla, que tuvo, tuvo un colaborador que también lo tuvo, lo tuvo en nuestro club, cuando le tocó, dirigir, que fue el Nano Areán, y hay muy buenos comentarios, el Nano, acerca de su manera de ver el fútbol, de aconsejar al jugador, de hablar al jugador, ¿esto era así? Sí, y yo lo tuve el Nano, yo tuve, por eso yo lo tuve en Belgrano el Coro, no estaba en San Lorenzo cuando yo fui, yo lo tenía como técnico al Nano, y el Nano, desde que, o el Bambi le preguntó por mi cualidad, mi característica, y ahí donde, tuve la suerte de pasar, pero el tipo, fue un tipo sensacional, entonces yo te digo que entre el Nano y el Bambi, no son los tipos, uno laburaba en la parte anímica, y el otro laburaba en la parte futbolística, porque yo le digo que el Nano, siempre que arrancó, del minuto cero hasta el 93, el partido se laburaba todo, lo que era jugada, lo que era todo, entonces, muy laburador en el Nano. ¿Qué diferencia tenías entre César Lorenzo y el River, que vos integraste? Creo que los jugadores, River tenía una base de jugadores muy, muy buena, a donde, en la cual tenía que activar planteles, y lo de San Lorenzo era más correr y meter, correr y meter, pero yo creo que River, ha tenido la característica de, pero también a eso, a Ariel, a Salas, Vertis, Loco, Loco Burgo, el lo que era, del plantel de 96, creo que, para mí, uno de los mejores planteles que, yo participo. Vos siempre recataste que era el equipo y no el cuerpo técnico el que hizo llegar a ese amigo era lo que llegó en el caso tuyo a un tricampeonato a una copa sudamericana y que fue en mérito de ustedes, los jugadores y no el técnico yo creo que cada uno tiene su cuota su forma pero bueno este tenía un plantel espectacular un técnico que por ahí acertaba en las compras de jugadores en los cambios por eso siempre cuando salí campeón se le cambió en todos tanto los dirigentes, el médico le cuidé de hacer todo el plantel y hay que valorar ese impuesto pero por ahí en River el técnico que teníamos como killer el promotor de haber salido antes de River Roberto la final de la Intercontinental de 96 con la Juventus marca de alguna manera algo que bueno que quedó inconcluso y que ese grupo merecía quizás coronar de otro modo sí 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 más que todo por el plantel cómo veníamos jugando cómo estábamos creo que estábamos muy bien nosotros muy bien y bueno ya que enfrentaste al campeón de otro lado pero nosotros creo que lo respetamos demasiado no demasiado sino lo respetamos los primeros 20-25 minutos cuando nosotros en estos 20-25 minutos siempre hacemos la diferencia y vos quedaste con algún algún besado viste que se dice o pasó en la última Copa Libertadores de América donde se lo culpó a Prato por una mala jugada y de ahí nació el gol de de Ramengo en el caso todo se lo rechazó en algún momento ese no agarró porque en una circunstancia del fútbol hay ha sido conchilladores pero como que a vos se le marcó un poco porque se dejó del pido en ese momento que era el jugador que vos tenías que marcar sí aparte no me ocupaba ya que alguien me diga lo que también nos gusta más yo me di cuenta que no ha sido el error mío pero la marca era mía no es que no lo supe marcar simplemente Armandio en la peina en el primer palo yo pensaba que no ha llegado y la quería sacar yo y la peina de Ram y hay que desacomodar y el pierre ni la ni la acomodo nada la paro y lo pego automáticamente no debes no debes no debes ir perfeccionar ni no 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 casi con falta de colegas uno por ahí yo simplemente estaba muy mal porque el que me había insultado me había detuvo alto son cosas que a uno le pasan a todos colores rojos Roberto, en casa tengo una camiseta colores de violeta con una V blanca firmada que alguien me la acercó alguna vez gentilmente por todos los rubios y por el pepado a su alto vos jugaste ese equipo ¿cómo fue jugar en tal? después de lo que estábamos hablando a ver, ¿cuál es una final y se corrige en tal? son cosas que uno por ahí se le cruza, se imagina pasa, yo siempre digo cosas que yo estando ahí bueno, yo en ese momento justo había decidido dejar de jugar fútbol y ya la categoría que estaba Pepe estábamos haciendo el curso de Teño con Pepe Basualdo y me invitó si quería ir le invitó Pedro Troya, Pacha Carrosa Flaco Poverrí y bueno, estábamos en una categoría que nada que era lo que estaba haciendo pero a nosotros nos gustaba lo que era el fútbol el circo del fútbol y todo lo que era el respecto del fútbol le decimos, le decimos que temporada como si nada fuese la pasamos bien por ahí no tenías como idea que tenía que tener pero la pasamos bien porque no te lo gustó el fútbol y ahí me vine a Córdoba a jugar con Racing de Córdoba en la Argentina A después de ese otro año me fui a la B al Argentino B más abajo todavía y con Racing Salicanteón y con Maluña y con Maluña Salicanteón y bueno ahí decidimos jugar más así que pero sí, uno que le gusta el fútbol tiene que estar preparado para todo ¿el hombre ha dejado el fútbol o tenés idea en algún momento de volver a impulsionar que hacía como técnico como manager o acercarte nuevamente al fútbol o lo que haya descartado? No, yo ya el curso lo tengo lo que pasa es que yo tuve 20 años sin parar cuando subo y no disfruté de la familia no disfruté de los hijos no disfruté de los amigos de las cosas que a uno le gustan no las disfruté porque no si tú no tienes que estar en otra cosa en la cabeza en otra cosa las tres temporadas los viajes las concentraciones y bueno decidiste bueno ahora en cualquier momento ya me decidió a a a empezar a dirigir si puedo tener la posibilidad de dirigir algún equipo o menos no tengo problema si no voy a ver para empezar a dirigir la división no tan chica pero por lo menos 14, 15 años que aún no sabe lo que tienen que hacer así que empezar a dirigir así que para eso uno está todo bien y se está preparando para empezar a dirigir también pero así decías la familia los amigos los sacados y si no estamos de acuerdo en en un departamento cuando viniste a San Lorenzo pues hiciste una parrilla en el balcón del departamento y claro porque me acostumbraba una cosa y no sabe eso y ya y el venido vamos a hacer todos los vecinos que tenían en el departamento bueno después me di cuenta que podía hacer esto y bueno uno porque tiene otra otra no sé no cultura otra forma de hacer las cosas de hacer las cosas yo por ejemplo fin de semana asado con la familia asado con los amigos y bueno gasté mucho y no comí un asado y yo estoy loco del asado y bueno me compré me acuerdo un asador para ponerme el balcón y si no se lo ve no lo hice más Roberto en torno de no digo de comparaciones pero necesitar algunas cosas el equipo que ganó la la supercopa del 97 que quizás fue el mejor que hayas integrado el River no el 96 el 97 el 2 pues creo que no sé si hubo muchas modificaciones entre un equipo y otro yo creo que si si por supuesto ya venías del bien y no los 96 el 97 eso por el bien claro esto si no yo digo que si yo por lo que ganamos por lo que hicimos todo eso yo digo que el único que me saltó fue la copa intercontinental ahí pero bueno estuve dos años excelente muy bueno con los compañeros la pasé muy bien así que creo a uno por ahí agradecido de haber pasado por lugares donde le ha ido muy bien Roberto yo sé que la comparación es una de esas ¿qué diferencia hay entre ese gran equipo con River con esos grandes jugadores y este que dirige este ciclo que dirige Marcelo Gallardo me parece que la parte futbolística porque ha cambiado muchísimo el fútbol lo que era antes a lo que ahora es lógico yo me refiero a eso yo creo que tiene un plantel espectacular pero no sé si se veía tan buen fútbol como se veía en ese momento pero que sí el equipo corre hace un relevo más rápido pero ha cambiado muchísimo su gocero lo que está haciendo el muñeco es excepcional y muy bien porque le está yendo muy bien ha ganado muchas cosas en tan poco tiempo además en un club grande por ahí uno le pone muy contento de un compañero un nuevo amigo que le ve de bien ¿cree que este cabo el muñeco se ve más porque los tiempos con Contraboca que quizás ustedes con el equipo que tenían no no había esa esa superioridad ante el Jésimo Rival no sé no también son resultados nada más yo siempre dije yo prefiero perder con vos que salí campeón pero bueno uno tiene una forma de enfrentar pero son partidos que por ahí tener la suerte de ganarlo o no ganarlo o empatarlo son circuitos del juego pero no es porque te enfrentes a Boca o te enfrentes a un equipo grande y dices no, no acá lo voy a perder no vas con la mentalidad de ganar lo que pasa que por ahí no se va pero bueno yo siempre después de dos años ahí no le gané en un trozo pero salimos tres resultantios en torno así que yo prefería esto nosotros ponemos un compañero y nos está con nosotros y siempre hace una clásica pregunta que dice ¿con qué interés de compañeros ya sea River o de San Lorenzo o donde vos jugaste con qué tres hijos serías a una guerra futbolística y elegirías tres jugadores para para ganar ay no es muy complicado yo sé que con Hernán Díaz me llevaba muy bien me llevaba muy bien porque estábamos cerca salíamos y tuve muy poco tiempo con Hernán pero ahí digamos la cualidad de una la otra que yo si pasaba el pasado yo lo lo cubría yo creo que una es el y otra con un tipo grosito yo llegué hace un ganito y me sentí muy bien yo creo que quince partidos doce tres goles todos por parte de él pero después tres no sé porque siempre recuerdo eso que siempre me tuve la suerte tal que no necesitábamos Roberto tenemos para seguir hablando la famosa el famoso cambio allá cuando se jugó con Racing con Norteguita con Niro cuando fuiste a la selección ¿por qué era una redondeada para ir terminando esta noche y agradeciendo a ustedes tu gentileza ¿no? Sí nada lo de ahí ya me cansaba de decirlo lo que pasa que no se armó kilómetros ni nada porque se ganó pero era como yo que me había golpeado la fe en un tercer partido y lo quería sacar a Ariel y yo le decía que no salga y como que Ariel se había bien capricho que no quería salir y uno por ahí tendría más al cien por cien para jugar eso sería que salir y que entre otros que ten cien por cien y bueno eso lo que pasó y después con lo de Diego yo concentré con él en el 94 en el 93 en el 94 la verdad hay un momento espectacular con Diego y concentré en la misma habitación y todas esas cosas uno por ahí se digo tiene suerte en el julio de ver todas esas cosas ¿te quedó la selección como algo pendiente? que quedó la selección me habrá creado pero la verdad no tengo nada que reclacharme gracias Roberto bueno ha sido un gusto y ojalá te veamos pronto dirigiendo haciendo eso que tanto te gusta y que bueno en un momento elegiste como bien dijiste la familia los amigos y demás ojalá pronto te vamos nuevamente en el ambiente del fútbol porque ha sido dentro de la vida los que tuvimos la suerte de verte a ese no solamente medio campista sino un tipo que llegaba al gol con mucha facilidad ¿no? así que desde ya te agradecemos desde el ángel de River y te invitamos para otra oportunidad para seguir charlando de hecho que nos apasiona que es el fútbol bueno gracias así será ojalá ojalá que uno se levante todo esto lo más rápido posible que vuelva el fútbol para todos y después de ver y a poner esa campaña y también es que uno poner esa campaña y empezar a saber que quiere dirigir y estar preparado para eso así que ojalá que en cualquier momento empiece a dirigir ¿no? así que muchas gracias a ti y será hasta este momento gracias Roberto y a cuidarnos gracias por tu trabajo muy amable chao gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.